modificar las leyes 20.830 sobre el acuerdo de unión civil y 19.968 de los tribunales de familia para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial es el objeto de un nuevo proyecto de ley presentado a la cámara la moción tal como explicó su autora diputada ya el diomans pretende equiparar los derechos de las mujeres convivientes respecto de los que obtienen las mujeres unidas en matrimonio o en unión civil tiene que ver con dar igualdad a aquellas parejas que conviven de hecho que no están casadas y que según la última encuesta que hacen del año 2023 está llegando al 20 por ciento esas parejas que siguen conviviendo que no se han acoplado cierto formalizado ya sea a la unión de acuerdo civil o también no se han casado pero que efectivamente necesitamos avanzar en la regulación de los derechos económicos sabemos lo que sucede en las convivencias en pareja muchas veces las mujeres viven la violencia económica que también es violencia de género la moción define que se entiende por convivencia de hecho y al mismo tiempo establece una serie de medios de prueba para acreditar este tipo de convivencia dentro de estos se encuentran los certificados de nacimiento o adopción para acreditar la tutoría legal en el caso de tener hijos en común también los documentos relacionados con los bienes adquiridos por los convivientes la declaración de dos o más testigos que prueben la existencia y duración de la unión estable y los que prueben la convivencia o residencia efectiva en un domicilio común tales como boletas de servicios facturas con dirección del domicilio